Banfield 0, River 2 y el conjunto de Gallardo logra ganarle al equipo de Sanguinetti en este segundo encuentro entre ellos. Antes de analizar el partido voy a repasar las formaciones de cada equipo. Banfield salió con Arbolea en el arco, la defensa Coronel, Maldonado, Lolo y Bravo. Medio campo con Rodríguez, Pallero y Galopo. Delantera con Cuero Fontana y Borda Garay. River salió con Bolonia en el arco, defensa con Casco Sosa, Rojas, Pinola y Angileri. Medio campo con Poncio, Nacho Fernández y Ferreira. Delantera con Julián Álvarez y Lucas Prato. Ahora sí analizando el partido River le ganó a Banfield 2 a 0. Con este resultado River alcanza a Banfield en la tabla de posiciones de la zona 3. Ambos equipos tienen 9 puntos pero Banfield tiene más 3 de diferencia de gol y River tiene más 2, lo cual hace que Banfield se clasifique por ahora como primero de grupo. Fue un partido en el primer tiempo bastante parejo. Banfield que venía muy fuerte de los partidos anteriores, venía muy bien River con algunos suplentes porque juega próximas semanas por Copa Libertadores pero con la intención de ganar este partido porque sabía que si empataba o perdía se le complicaba el tema de la clasificación y fue un partido en donde ambos equipos intentaron neutralizar al otro. Banfield trataba de cortar las triangulaciones de River, cortar la calidad de la posesión de River y lo que trataba de River era de anular las bandas de Banfield. Banfield buscaba mucho a Cuero, estuvo bien tapado por Angileri y River con esa línea de tres centrales, lograba que Banfield no tenga una gran circulación de pelota de tres cuartos de cancha para adelante, que no pueda llegar con tanta facilidad con los llegadores, con Ballero y con Galopo y se sentía cómodo en el partido defensivamente pero ofensivamente no. Eso es lo que le pasó a ambos equipos y realmente en el primer tiempo hubo pocas situaciones de gol, impreciso el mediocampo de ambos equipos con la pelota, tanto Galopo como Ballero, como Poncio del lado de River, como también Nacho Fernández. Le costaba conectar entre ellos pero defensivamente ambos equipos se veían bien y era un partido bastante cerrado. Hay dos aspectos clave a destacar en este partido, la lesión de Mauricio Cuero que tuvo un desgarro, tuvo que ser cambiado por Álvarez. También se lesionó el arquero Arboleda y tuvo que entrar en su lugar Altamirano y por supuesto son dos detalles que no se pueden dejar escapar porque son dos jugadores muy importantes para Banfield y que por supuesto condicionan completamente el partido. Y en el segundo tiempo ya después de un primer tiempo bastante cerrado se vio a un River mejor, más dominador con la pelota aunque Banfield generó en ataque más que en el primer tiempo pero River ya no le costaba tanto circular la pelota, salía jugando tranquilo, esté abajo, con una circulación no tan rápida para tratar de mantener la pelota y no perderla tan rápido. Consigue el primer gol de pelota parada al minuto 61 tras un par de rebotes en un córner. La pelota le queda a Nacho Fernández, mete el 1-0 para River, poco después sale el número 10 de River. Entra Carrascal, entra también Matías Suárez y Santos Borré en lugar de Julián Álvarez y Prato que se los vio haciendo muchas diagonales, abrirse mucho pero realmente les costó entrar en juego a ambos jugadores por más de que en algunos momentos entraron en contacto con la pelota y River ya con el 1-0 se acomodó bastante más en el partido, manejó la pelota con más tranquilidad. A Banfield ya le costaba más neutralizar el juego de River, le costaba más llegar. Tuvo dos llegadas bastante claras, una que fue con Álvarez, una pelota cruzada abajo muy difícil para Bolonia que pasó al lado del palo, casi lo empata a Banfield y otra jugada en donde cabecea al jugador Galopo y Bolonia hace una atajada extraordinaria. Punto a destacar del equipo de Sanguinetti que tiene jugadores con llegada al área como lo puede ser Pallero, como lo puede ser Galopo que ya lo demostraron en partidos anteriores y tuvo esa oportunidad con Galopo que realmente está dando un gran rendimiento durante esta Copa Liga y que estuvo a nada de empatar el partido. Poco después de esa gran atajada de Bolonia hay una jugada de River en donde no se aprovecha bien una contra, Matías Suárez tenía el segundo, tenía opción de pase, la tapa finalmente del arquero Altamirano pero poco después de esa jugada donde River la desperdicia inmediatamente después llega el segundo gol de River, otro gol de córner, gran centro de Carrascal, excelente cabezazo de Robert Rojas que se anticipa, no tenía marca, mete el segundo gol del partido y esto habla de la importancia de la pelota parada, un River que no tiene esa misma potencia de pelota parada como lo tenía en su momento con los Mercado, con los Pesela, que por cierto ya que hablamos de dos goles de córner, similar a la final de la Copa Sudamericana 2014, River gana 2 a 0 aquel partido contra Atlético Nacional, que en aquel momento estaba Armani, estaba Cardona, el equipo colombiano y gana River esa final con dos goles de pelota parada, de córner, goles de Mercado y Pesela y acá fue algo parecido, el primer gol vino a un córner de un par de rebotes, el gol de Nacho Fernández que no fue de cabeza y el segundo sí, fue de cabeza tras un gran centro de Carrascal y gran cabezazo de Robert Rojas para el 2 a 0, entró Enzo Pérez en el segundo tiempo, River se acomodó bastante más en cuanto a la salida, le costaba a Anfield ya recuperar la pelota, la manejó mejor el equipo de Gallardo y también destacar que en una jugada la agarran de la camiseta a Carrascal, se enoja por eso, le pega a un jugador de Banfield y lo terminan expulsando al colombiano, esta jugada que comento fue prácticamente al final del partido ya con el 2 a 0 definido, como dije antes con este resultado el equipo de Gallardo alcanza a Banfield en la tabla, ambos equipos con 9 puntos y ya se van acomodando para la próxima fase porque realmente sacar 9 puntos de 12 hace que ambos equipos cada vez estén más cerca de conseguir clasificar a la siguiente fase, así que este es mi análisis del Banfield 0 o River 2, si querés opinar, si querés comentar de este partido, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.